Por lo general, el tratamiento de todas las adicciones comportamentales, con excepción del juego de apuestas, que ahí sí que se puede considerar retirar, por lo menos de por vida, por lo habitual, suelen tener una serie de pasos que se inicia con la vinculación con el paciente. Intentar transmitirle confianza para que pueda explicarnos qué es lo que ocurre con relación a ello. Normalmente los chicos a las edades que nos vienen a nosotros, a la unidad, vienen un poco cogidos de la oreja de los papás, involuntariamente. Ellos no son conscientes de que tengan ningún problema y si lo son mínimamente, pretenden autorregularse a su manera. Entonces, lo primero es eso, mira, yo no voy a quitarte de repente las pantallas porque tus padres me lo digan, vamos a ir hablando de ello y a ver qué identificas tú, cómo te da problemas. Entonces, hay que indagar qué es lo que hay detrás. Habitualmente, detrás de una adicción o un uso inadecuado y tal, hay algunos problemas. Como decíamos antes, son las relaciones sociales o afectivos, fracaso académico, en comunicación en la familia, una serie de cosas que hacen que los chicos se acaben refugiando en actividades a través de las pantallas. Entonces, cuando encontramos un poco esos motivos y los compartimos, pues generamos conciencia de las dificultades. Entonces, de acuerdo con el paciente y con los padres habitualmente, en el caso nuestro, pues miramos de crear una serie de objetivos a cumplir. El chico, trabajamos la motivación para que quiera hacer cosas para cambiar aquello, porque realmente se dé cuenta de que le está ocasionando problemas en la relación familiar, en que no tiene suficientes amigos cara a cara, que la escuela no va bien y él querría, pues aprobarla eso. Entonces, eso ayuda a generar objetivos y un plan de acción. Entonces, le intentamos ayudar a desarrollar aquello que le falta, pues habilidades sociales, habilidades de gestión de emociones, actividades de ocio alternativas. También habitualmente les contactamos con actividades sociales en la comunidad, lúdicas, después de las clases. Le facilitamos que acudan a clase, aunque a veces ya llevan tiempo sin acudir, por una especie de sintomatología fóbica, de que aquello le genera mucho rechazo. Y después, trabajamos habilidades parentales para que aprendan a poner normas, límites, con cariño, facilitar la comunicación padres-hijos. Y por último, una coordinación con los recursos comunitarios y con la escuela, para facilitar que ese chico tenga alternativas para pasarlo bien, para poder salir adelante, formarse, etc. Y esto habitualmente se hace a nivel ambulatorio, pero en algunas ocasiones, pues nos vemos un poco obligados a retirar esas pantallas y para que no genere mucho conflicto familiar, tenemos que hacer algún pequeño ingreso para, que llamamos como desintoxicación de pantallas y que se abran a nuevas maneras de interaccionar. Y en ocasiones ya un poco más graves, pues incluso se necesita hospital de día o se necesita centros residenciales para hacer temporalmente, en casos graves, muchas veces con comorbilidad, con otros trastornos.